Por naturaleza, las mujeres somos multitask, tenemos la capacidad de estar en tres cosas a la vez, lo cual muchos hombres seguramente envidian y precisamente por eso yo conozco muchas mujeres y me considero también igual que tenemos tres, cuatro, cinco roles distintos en nuestro desarrollo de todos los días, pero somos capaces de eso y más porque yo creo que es un desarrollo integral. Hemos ganado mucho en esta parte del empoderamiento de la mujer y tener una participación activa en el mundo laboral pues también nos obliga de pronto a tener que dividirnos en muchas piecitas, pero yo creo que es posible que las mujeres más que los hombres podemos hacerlo, seguimos siendo mamás, esposas, consejeras de los hijos, amigas, pero también seguramente una mujer que se propone aportar en una organización siempre va a encontrar el tiempo para hacerlo porque yo creo que además parte del desarrollo y de la autorealización no es nada más la parte económica, la parte familiar o la parte profesional, sino también la parte de trascendencia social y para mí estar en la asociación y trabajar por, en y para la asociación complementa lo que yo quiero lograr como mujer integral. Gracias. Gracias.